Hola guerreros, todos nosotros cometemos errores de entrenar que nos pueden costar meses o años de tiempo perdido, lesiones, frustración o resultar en que abandonemos nuestra pasión. El tema de hoy amigos no se tratará solamente de aumentar la masa muscular, sino de algo muchísimo más general y complejo. Hoy quisiera hablar de 5 peores errores que podemos cometer al momento de entrenar y más Esto viene de mi propia experiencia, pero también he observado a la gente hacer lo mismo. Así que nada amigos, de una, están listos, vamos! La verdad amigos, aprecio todos los deportes y cualquier tipo de actividad. Si entrenas en el gimnasio, genial, practicas crossfit, genial, o si haces calistenia, por ejemplo, también genial. Por eso mismo la lista se aplica a todos nosotros y en este sentido estamos más que unidos. Hasta si corres te pueden pasar los mismos problemas, así que atención amigo! Entonces, el primero en nuestra lista amigos y es ir a su máximo en cada entreno. Todos nosotros podemos pensar que para progresar hay que darle durísimo cada vez que estas en el lugar de entrenamiento. De cierta manera es cierto, pero yo lo pondría de otra manera. Tienes que saber como darle duro, pero también tienes que saber cuando aplicarlo y cuando no. Nuestro cuerpo no está diseñado para ir en revoluciones máximas cada día o muy muy menudo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tu máximo es 10 dominadas hasta que estas reventado o son los 5 que puedes hacer de la manera cómoda. Tu hiciste 10 el lunes y hasta el jueves ni siquiera puedes volver a hacerlo. O digamos haciendo 5, tu literalmente puedes entrenar diariamente y cuando llegue el jueves, tu ya hiciste 20, que ya es doble del volumen. El aumento de peso o entrenar en revoluciones casi máximas o con cantidad de peso casi máximo debe ser muy de vez en cuando para sorprender a nuestro cuerpo, pero esta sorpresa por así decirlo trae demasiado estrés y demasiado tiempo de recuperación, así que dándole siempre así se estancarán en un círculo vicioso. El cuerpo que esta bajo demasiado estrés nunca va a florecer, de hecho va a ocurrir exactamente lo contrario. Y por eso llegamos al error grave número 4, que es sobre entrenamiento y no escuchar a su cuerpo. Este punto realmente esta conectado con el número 5 amigos, en el entrenamiento tenemos que llegar al estado de fluir, cuando fluimos todo va bien, sentimos el progreso, todo va de maravilla y estamos felices con los resultados, pero en algún punto algo se puede desconectar. Digamos este problema no es tan común entre los principiantes, sino empieza a ocurrir cuando uno lleva tiempo entrenando y busca ir por mas y mas. El concepto de sobre entrenamiento es bastante complejo, yo hace tiempo pensaba, como se puede sobre entrenar cuando ya no puedes entrenar mas, ya no entrenas mas y ya. Pero no es tan sencillo asi, y según mi experiencia podría decir que sobre entrenamiento suele ocurrir mas cuando introducimos peso a nuestros entrenamientos. Cuando entrenamos con el peso corporal, las cargas están diseñadas para lo que podemos aguantar por asi decirlo, y es bastante difícil exagerar con esto. Pero cuando damos mucho con el peso, tenemos que estar muy atentos a los sintomas de sobre entrenamiento. Un sobre entrenamiento pesado puede literalmente prevenirte de poder entrenar por unos meses, estarias caido y desanimado, porque el sistema nervioso central estará sobre cargada. Asi que amigos, hay un video entero que dedique a sobre entrenamiento, cuando tienes tiempo vealo. El numero 3 amigos, es no tener el plan para el plazo largo. Bueno amigos, no se como ustedes, pero me veo con 50 o 60 años de edad todavía haciendo lo mismo. Lo mismo en el sentido de que me veo en algún parque o en la playa haciendo los ejercicios porque esto me hace feliz, no perjudicado por alguna lesión grave o no diciendo que ya lo dejé de hacer hace 25 años porque me desanimé por no haber logrado algún resultado que esperaba lograr. Ahora entienden lo que quiero decir con esto? Si pones todo a esta perspectiva, se pueden revelar los errores que tenemos al entrenar. Solamente un ejemplo, entrenando solamente por estética a que edad mas o menos nos vamos a aburrir de esto? Porque ya conseguimos la novia que creamos, o porque nuestro cuerpo empezó a cambiarse porque nos envejecemos? O si solamente perseguimos a sacar algún truco o por ejemplo si tratamos de ir tan rápido por mas y mas. Yo estoy seguro que a los 50 o 60 años no estaré levantando cientos de kilos, pero si quiero todo este tiempo llevar sin parar. Por eso prefiero tener un trayecto inteligente con el ejercicio acompañándome literalmente toda la vida. En fin, no tenemos que comprobar nada a nadie y verán que en fin lo mas importante es la salud. Así llegamos al error numero 2 amigos y es no entrenar como atleta completo. Muchos de nosotros entrenamos para estar sanos y no iremos a las olimpiadas, pero de igual manera entrenar como un atleta tiene su esencia. Con lo que hacen, pregúntanse si tienen la mentalidad de un atleta en sus entrenamientos. Si un atleta llegaria y haria una cosa ahi, una cosa ahi, sin plan de entrenamiento, sin cuidar la tecnica o cosas asi? Si entrenamos en el gimnasio o calistenia, no olvidemos de la pierna por ejemplo. En crossfit pierna esta muy bien involucrada, pero cuidemos la tecnica sin dar tanta relevancia al tiempo o reps. Yo por ejemplo preferiria terminar de ultimo, pero sabiendo que hice todo limpio y asi con la conciencia limpia. Piensen por si mismo que no hacen que haria un atleta, tal vez no se calientan o charlan con sus amigos o no tienen plan de entrenar y bueno, corrijan este error. Y llegamos a nuestro ganador amigos, el error que decidí poner en el puesto numero 1 y es faltar constancia y disciplina. Aun que puede parecer obvio, no faltes tu entreno, bla bla bla, yo quisiera elaborar de porque. El entrenamiento es como una meditacion para mi, o al menos con tiempo lo llegue a ver de esta manera. Pero tambien, aparte de esto, para mi es la demostracion de mi compromiso. Ya paso 3 años de lo de mi papá y de allí no tuve ni una semana de descanso. No les digo no descansar, de hecho deberian cuando su cuerpo les pide, pero cuando paran por mucho tiempo, cuando hacen las cosas que perjudican a sus entrenos, asi les falta la disciplina y la constancia. ¿Y por qué queremos tener esta disciplina? Porque si aprendemos como tenerla con los entrenos, asi podemos tenerla con todo en la vida. Por ejemplo, desde que conocí a mi novia tengo compromiso a esta relacion, o desde que empece el canal es mi compromiso y por mas cosas que pasen estoy comprometido a esto. Yo diria que es uno de los mayores beneficios de entrenamiento, esta constancia y disciplina que pueden llegar a desarrollar, y esto en cambio les sera mas comprometido con otras cosas, porque el agua rompe la piedra, a veces no se trata de ir a la loca con algo, sino darle y darle, poco a poco, pero sin parar. Amigos, espero que les sirvió la informacion, estos fueron 5 errores mas graves al entrenamiento. No olviden de chequear los videos sobre el entrenamiento, la disciplina y todos los otros videos del canal. Y tambien no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos!